Música 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 Allí, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad Nacional del Centro, aquí en la ciudad de Huancayo. En este momento se viene realizando la exposición de la Ruta del Éxito con la presencia del presidente ejecutivo del INDECOPI, Julián Palacín Gutiérrez. Esta autoridad nacional ha llegado para también a la vez firmar un convenio interinstitucional con esta Casa Superior de Estudios de Huancayo que tiene como objetivo establecer una relación de cooperación mutua entre las partes con el objeto de sumar esfuerzos, capacidades, competencias e iniciativas conjuntas que contribuyan a brindar orientación, información y protección eficaz a los consumidores y empresarios de la región Julián. Pero también se está hablando sobre la Ruta del Éxito y vamos a conversar con Rolando Salazar, Director Regional de Producción para que nos explique qué significa todo este trabajo iniciado hace seis años. A ver. Bueno, en este caso la Dirección Regional de Producción como parte integrante de la Ruta del Éxito liderada por INDECOPI viene trabajando para fortalecer a mi empresario inicialmente con la formalización, igualmente con fortalecer el aspecto productivo, administrativo, igualmente participa la academia. En este caso son 10 instituciones promedio que hacen que la empresa pueda fortalecer grandemente en todos los aspectos, administrativo, productivo y llegar a una comercialización, incluso llegar a la exportación. Es así que la Dirección Regional de Producción ayuda en la formalización, fortalecimiento de capacidades productivas, calidad y sobre todo en el registro sanitario. Sí, agradecemos al Director de Producción, pero Analy, también te cuento que paralelamente a esta actividad se viene realizando la exposición de inventos por parte de la Universidad Nacional del Centro. Vamos a conversar con Roberto Aston, es el encargado de esta área y ustedes también aquí presentando todos los inventos que han sido patentados. Sí, muy buenas tardes, la Dirección de Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional del Centro de Perú promueve inventos a lo largo del año y de los años de los trabajos de investigación que realizan los docentes universitarios de las diferentes facultades de la Universidad del Centro. Bueno, estamos hablando de un trabajo ya consolidado en la universidad y que busca ser reprendado por el DECOM. Sí, queremos más que nada que estas patentes sirvan para la transferencia tecnológica a la sociedad civil y eso apuntamos y eso terminamos. Entonces, de esta manera se están cumpliendo estas dos actividades paralelas aquí en la Universidad Nacional del Centro, Analy. Es la información que queríamos compartir con ustedes. Adelante, estudio. Gracias, Ángel. Ángel Castro, William Uazunchik. Durachay, Ángel. Imaginayán, William Uazunchik. Ángel Castro, William Uazunchik. Munchik, Casa de la Cultura, Cultura Wasinitz-Haman. Caipini Marisunchik, Pananchi. Sonia Cuentas, Pai Menike, Presidenta de la Asociación Mujeres Bianderas. ¿Aguien se llama? ¿Y mi no está en la zona de 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 la zona? ¿Y mi no está en la zona de 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 la zona? ¿Y mi no está en la zona de la zona de la zona de la zona? ¿Y mi no está en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.